¿Cuál es la temática? ¿Ya se viene Navidad? ¿Navidad? Ay, no me podré bajar mejor, es que siento horrible estar acá arriba y ustedes abajo. ¿Cuál será este año tu temática? Santa, lo mismo, Santa, los colores de la Navidad, rojos, el árbol verdecito, el rojo blanco, eso es mi amor, paz, bendición, bondad, alegría. ¿Colores? ¿Ya pensaste? Ya, rojos, rojo, blanco, los colores de la Navidad, estos alegres, a mí me gustan esos. ¿Es el primer árbol al que vienes para encender el árbol o ya ha sido árbol? ¿Qué opinas, joven? No, ya he encendido árboles en otros años, en otras épocas y ahorita me encantó. ¿En este año no? En este año vine aquí con mi querido Jonathan, obviamente, pues bueno, a disfrutar todo esto, su tienda, sus arreglos, me encanta su trabajo, entonces aquí estamos con él. Oye, ¿cuáles son los nuevos proyectos? Yo estoy en Venga la Alegría, concentrada al 100% en Azteca, en mi programa Estoy Félix, era algo que soñaba hacer hace muchos años y hoy que tengo la oportunidad estoy concentrada en eso. Oye, ¿ya para el próximo año ya tienes contemplado algo? ¿Algunos nuevos proyectos? Pues, lo que pasa es que, no, 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 yo aquí firmé un contrato por un tiempo que pretendo cumplir feliz de la vida y si eso se alarga en algún momento, feliz de la vida, era algo que yo quería hacer hace años, entonces ahí me quiero quedar. Si puedo hacer algo en la tarde o fin de semana, si saliera de pronto una obra de teatro, una experiencia de este tipo, que no me interrumpa o se contraponga con Venga la Alegría, lo tomaré, seguro, pero ahorita no. Gracias. ¿Cuáles felicidades? ¿Navideño y lo que es fin de año? Pues, viajo con la familia, viajo con la familia y contenta, muy, muy contenta. Gracias. El amor. El amor, bien, bendecida, gracias a Dios, mi esposo, mis hijos, mi familia es lo más importante para mí, me siento muy contenta. Pues, vamos a disfrutar de esta noche maravillosa. Así es, vamos a ver los arbolitos y vamos a ver todo. Gracias por venir. Gracias, manda. Gracias. Un saludo de Navidad a la gente hermosa. Gracias, chicos. ¿De D? A la gente que nos está viendo de las 15.5 FM y para también el viajero, saludos a toda la gente. Un saludo para todos mis amigos de la 105.5 y del viajero, de su amiga Luz Helena González. ¡Feliz Navidad! Gracias a ustedes.